Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? El 2020, como todos sabemos, Masters es un año muy importante para Star Wars, porque no solo nos dará un panorama mucho más claro de cuáles serán las películas que se estrenarán en la siguiente fase de Star Wars para el 2022, sino que con esto también Lucasfilm ya nos ha mostrado algunos de sus proyectos clave como son las historias de la Alta República, y claro también sus dos principales contenidos para este año, como lo es la temporada final de The Clone Wars estrenada en Disney Plus que está en curso, y también claro la temporada 2 de la popular serie del Mandalorian que se estrenará en esa misma plataforma en octubre de este mismo año. Pero a todo lo movidito que estará el 2020 donde tendríamos la Star Wars Celebration en agosto, y donde también en este mismo año se filmará la serie de Cassian Andor, a esto también se le ha sumado lo complicado de la situación de la contingencia del coronavirus para algunas producciones de series de Disney tanto en el cine y la televisión que han complicado un tanto las cosas para este 2020. Y con esta contingencia estando presente y afectando en múltiples áreas de nuestras vidas, Masters, es muy importante analizar las últimas noticias que tienen que ver precisamente con la serie de Cassian Andor a producirse este año, y también con la temporada 2 de Mandalorian, la cual está en proceso de postproducción, sobre todo considerando esta contingencia a nivel mundial con la pandemia que está complicando un tanto las cosas. Es por eso pues que analizaremos las dos últimas noticias en relación a estas dos series, y también el impacto que toda esta situación está teniendo en la industria del cine para tener todo el contexto en relación con Star Wars. Ok, primero que nada, y para que tampoco cunde el pánico sobre que las series puedan estar en riesgo o algo por el estilo, debemos saber que desde finales de octubre y noviembre de 2019, la serie del Mandalorian ya estaba en proceso de producción en su temporada 2, y esto continuó en Los Ángeles, California hasta el inicio del 2020. Ahí claro, es donde al inicio del año pudimos tener algunas estampas de su creador, Jon Favreau, donde nos mostró esa miniatura de un Gamorrean que estará presente como una nueva criatura en la temporada 2. O también claro, la foto del creador de Star Wars, George Lucas, sosteniendo al bebé Yoda de una tierna manera, esto cuando el creativo visitó justamente el set de producción de la temporada 2. Y justo con esto, el pasado 9 de marzo, antes de que escalara la situación del coronavirus, fue que se anunció formalmente por medio de Instagram que la temporada 2 del Mandalorian había concluido completamente su rodaje, Masters. Y esto se anunció por la fotógrafa de uno de los episodios llamada Básido Inn, donde ella anunciaba que efectivamente se había concluido esta temporada mostrando la claqueta de uno de los episodios, donde aquí se nos mostraba una escena random del mismo. Pero con esta fotografía se enseñaba un poco del arte en la claqueta, con un par de peces haciendo las veces de un Jingyang, luz y oscuridad. Lo importante de esto es que, como ya sabíamos antes, la claqueta mostraba que en ese último día de filmación de inicios de marzo, el director del episodio fue el propio Dave Filoni, el director también de The Clone Wars y quien estuvo antes también presente en la temporada 1 del mando. Y de igual forma, días antes a la publicación, la propia Gina Carano en Instagram hizo lo suyo anunciando que su participación en el rodaje de la temporada 2 también había concluido mostrando un poco más de su look de la temporada 2. Esto de forma muy similar a como lucía en la primera, estando ahí en una rampa de lo que parece ser una nave. Y en su publicación en Instagram, la actriz de Cara Dune no solo confirmaba el final de su participación en la temporada 2, sino que también decía amar su trabajo en esta temporada y a toda la gente involucrada en ella, esto pues a manera de agradecimiento. Con estas publicaciones, Masters, ahora sabemos que completamente el Mandalorian 2 concluyó, y probablemente todo esto filmado hacia finales de febrero e inicios de marzo, solamente hayan sido algunos reshoots extras de algunas escenas, porque recordemos que su producción ya se había alargado bastante. Aunque bueno, esto no es del todo claro, pero parece ser el caso. Y con toda la información que nos han presentado de forma oficial los últimos meses durante el rodaje, ahora sabemos que para los episodios de la segunda temporada hay ya cuatro directores confirmados, que básicamente son los mismos de la temporada 1 con excepción de uno, ya que claro, Deborah Cho es la única que no regresará por estar vinculada al proyecto de la serie de Kenobi, pero a los que sí vuelven y que debo mencionar es el propio De Filoni, como lo hemos visto ya en la claqueta del final del rodaje de la temporada 2, o Bryce Dallas Howard confirmada por su propio padre Ron Howard en un tweet, o también claro, los directores Rick Famuyiwa y el creador Jon Favreau. Lo interesante de esto es que si lo recuerdan, el famoso insider y filtrador de noticias de Marvel, Charles Murphy, había asegurado en su sitio con sus propias fuentes dentro del MCU, que también estaban involucrados en la serie del Mandalorian, Peyton Reed, el director de Ant-Man, y Taika Waititi volviendo a otro episodio del Mandalorian. Estos dos últimos, Masters, debo mencionar que no han sido confirmados de forma oficial, pero parece ser el caso por ser una fuente sumamente confiable, y con esto, Masters, tendríamos así seis directores para los ocho episodios de la temporada 2. Así que esto, por un lado, nos corrobora dónde estamos parados en la serie del Mandalorian, que en realidad no debería de tener problemas para entrar en la fase de postproducción, para mantener así su calendario de publicación en octubre de 2020, y esto muy a pesar de la contingencia de la epidemia en la que estamos ahora mismo, Masters. Pero justo esto nos lleva a la breve noticia que tenemos sobre la serie de Cassian Andor, ya que si lo recuerdan, en días recientes el propio Diego Luna, el protagonista de la misma habló un poco más en diversas entrevistas sobre la serie, y confirmó de su viva voz que la postproducción debía iniciar en el mes de junio. Y esto ya se nos había confirmado previamente que se daría en Pinewood Studios en Inglaterra, porque ahí se filmarían tanto las series de Cassian Andor como también la serie de Obi-Wan Kenobi, la cual si lo recuerdan fue pospuesta para enero de 2021. Que casualmente, ahora mismo, con toda la situación del coronavirus, parece que ese cambio de fechas terminó ayudándola en lo que se calma toda esta situación. Sin embargo, la FTIA, o la Alianza de la Industria del Film y la Televisión Norteamericana, un sitio que reporta el estado actual de cada producción de contenidos audiovisuales de diversas compañías, confirmó en su web que la fecha de inicio del rodaje de Cassian Andor sería exactamente para el 1 de junio del 2020, Masters, una fecha que, claro, ya está a la vuelta de la esquina a poco más de dos meses. El caso, Masters, es que con toda esta situación del contexto del coronavirus, es muy posible que esta fecha del rodaje no se termine cumpliendo, y es aquí, pues, donde todo esto sobre la serie de Cassian Andor, el Mandalorian y lo que está sucediendo en la industria del cine en los Estados Unidos termina por colisionar, ya que si bien el Mandalorian parece estar a salvo para cumplir la prometida fecha de estreno de octubre de 2020, pero con el caso de la serie de Cassian Andor, la moneda está en el aire para iniciar en junio de 2020 su producción, porque no solo los vuelos entre Europa y los Estados Unidos están suspendidos, sino, claro, muchas otras actividades, por lo que esto nos dice que sí hay una cierta posibilidad de que esta fecha se reprograme hasta cuando haya certeza en toda la situación de la pandemia, ya que no solo Disneylandia o eventos inmediatos de talla mundial como la E3, South by Southwest o ligas de fútbol por todo el mundo se han suspendido o cerrado por tiempo indefinido para reducir así el contacto social al mínimo, sino que esto también ya ha impactado a otras producciones de Disney que estaban en puerta que estaban programadas para los meses de marzo o abril, y esto pues puede traer todo un efecto en cascada, ya que por ejemplo las películas de Mulan y New Mutants de Disney o Fox, que también es propiedad de Disney, se han retrasado de los cines indefinidamente porque obviamente los cines no están funcionando al total de su capacidad, de hecho por ponerles un ejemplo, cadenas de cine en los Estados Unidos como AMC solo están vendiendo la mitad de sus asientos para que haya distancia entre las personas tratando de ser precavidos con toda esta situación, y esto ya han confirmado que se prolongará hasta el inicio del mes de mayo, y esto pues en definitivo está afectando las taquillas en el cine como ya ha pasado con la cinta de Onward y por ende también afectando a una compañía tan masiva como lo es Disney al igual que muchas otras. ¿Pero por qué estoy hablando de esto o cómo impacta a Star Wars? Pues obviamente todo esto está interconectado, y como les comentaba, por un lado de Mandalorian apenas se alcanzó a librarla para entrar así en su fase de postproducción, y por otro lado que no vi por su retraso, al menos por ahora está a salvo, pero no así la serie de Cassian Andor. Ya que con todo esto de la epidemia mundial, el impacto económico y en la industria del entretenimiento esto será mucho mayor, porque por obvias razones las compañías buscarán estrenar sus contenidos en una época donde sí puedan recuperar algo de su inversión. Incluso hasta una cinta tan importante de Marvel como Black Widow está por ahora en riesgo de ser pospuesta dado a que aún no se sabe si para el primero de mayo cuando se estrene, toda esta situación ya estaría un tanto más calmada. El caso es que producciones también de Marvel y Disney para la televisión se han sido afectadas en su rodaje, como por ejemplo pasó con Falcon y The Winter Soldier, la cual se estrenó en agosto en Disney+, que suspendieron algunos de sus reshoots en República Checa por toda esta situación. Aunque también debo mencionar que fuentes allegadas a otras series como lo es la de Loki, dicen que por ahora todo continúa en su producción con completa normalidad. La cuestión con esto, Masters, es que la industria del entretenimiento en el cine y la televisión, las cuales por obvias razones están entrelazadas, terminarán probablemente reprogramando mucho de su contenido en los cines y también probablemente en la televisión de streaming por no poder cumplir muchos de los tiempos que estaban establecidos originalmente. Ya que no nos olvidemos tampoco que Disney está usando a Star Wars y a Marvel por ser su contenido clave para atraer a muchos más usuarios a su plataforma de Disney+, que en unos pocos meses ya han conseguido tener la mitad de los usuarios que tiene Netflix solo en los Estados Unidos. Por lo cual poder producir contenidos tanto de Star Wars como de Marvel es de vital importancia para Disney. Así que por el momento con la temporada 2 del Mandalorian todo parece estar a salvo, Masters, pero dada también a la múltiple cancelación de eventos masivos, por ahora no sabemos si incluso la Star Wars Celebration de 2020 en agosto puede estar en riesgo o no, dado a que por ahora no sabemos cómo se vaya a comportar toda esta situación. Claro, también está el hecho de que mucha gente al quedarse en sus casas por toda esta situación también ocasionará que haya mucho más consumo de series de streaming y por eso también compañías como Disney o Netflix tampoco han dejado de producir contenido diverso que ya tenían en puerta tanto de Star Wars como de Marvel, sobre todo pues series que ya tenían muy avanzadas o casi terminadas en su producción como es el caso del Mandalorian 2 o la temporada 1 de Falcon y de Winter Soldier. Sin embargo, con todas las demás que tenían en puerta y que debían empezar entre los meses de marzo y junio de 2020, todo esto termina por ser una absoluta incógnita de qué pasará con ellas, dado que pasarán varias semanas o incluso meses antes de que se pueda regularizar la situación en todo el mundo para poder hacer nuestras vidas completamente normales. Así que esto también puede causar varios retrasos en el contenido futuro sobre todo de cara al 2021 Masters y esto pues parece que también es muy probable que retrase por lo menos una de las series live action de Star Wars por el momento. Así que por mi parte solo quiero mandarles un abrazo en la fuerza gigante y decirles que se cuiden mucho ante esta situación Masters para que puedan prevenir cualquier contagio y estoy muy seguro que todo esto terminará por componerse en unas cuantas semanas pero de momento claro tendremos que esperar a cómo se comporta la cosa siendo muy pero muy pacientes así que cuídense mucho ustedes y sus seres queridos y ya saben que los quiere mucho desde la distancia su amigo la sombra del imperio y nunca se olviden de esto Masters nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. ¡Gracias!